Para el dolor histórico le cantan en coneminación Para toda la chica hay que tener sentimiento en el corazón So díselo por armas, oigan Ay mujer, yo creo que contigo va a ser el amor No creo que sientas de morir Mujer, yo creo que contigo va a ser el amor No creo que sientas de morir Yo sé que te me senté deseada Pero te prometo no te pasará nada Yo sé que te me senté amada Pero te prometo no te pasará nada Mujer, yo creo que contigo va a ser el amor No creo que sientas de morir Mujer, yo creo que contigo va a ser el amor No creo que sientas de morir Ay mujer, yo quisiera siempre amarte para tenerte mami Siempre en mi mente Ay mujer, yo quisiera siempre amarte para tenerte mami Siempre en mi mente Tú eres la mitad mira de mi cuerpo Te lo juro si te vas tú me dejas muerto Cuando te veo a ti yo siento una ilusión No creo que sientas de morir No creo que sientas de morir Porque te prometo no te pasará nada Mujer, yo creo que contigo va a ser el amor No creo que sientas de morir No quiero que sientas de morir No creo que sientas de morir Ay mujer, yo quisiera siempre amarte para tenerte mami Siempre en mi mente Ay mujeres, yo quisiera siempre amarte para tenerte mami Siempre en mi mente, tú eres la mujer que yo siempre quise tener Te lo juro, si te vas me puedo enloquecer Te lo digo, mira mami, te amo solo a ti, si te vas Te lo digo, ya me puedo morir, ay mujer Yo quisiera siempre amarte para tenerte, mami Siempre en mi mente, ay mujer Yo quisiera siempre amarte para tenerte, mami Siempre en mi mente, siento algo en mi mente que me está martirizando Siendo que mi corazón ya se está muriendo Te lo digo, mira mami, ya no puedo dormir, si tu piel, te lo digo, no pudiera sentir Ay mujer, yo quisiera siempre amarte para tenerte, mami Siempre en mi mente, ay mujer Yo quisiera siempre amarte para tenerte, mami Ay mujer, yo creo contigo hacer el amor No creo que sientas temor Mujer, yo creo contigo hacer el amor No creo que sientas temor No creo que sientas temor Ay mujer, yo quisiera siempre amarte para tenerte, mami Siempre en mi mente, ay mujer Yo quisiera siempre amarte para tenerte, mami Siempre en mi mente A veces trato, mami, en miras, de olvidarte Pero tú siempre estás, mami, en mi mente Aldo Lang y Tony Ball te cantan en combinación Para las que tienen sentimiento en el corazón Ay mujer, yo quisiera siempre amarte para tenerte, mami Siempre en mi mente, amor Yo quisiera siempre amarte para tenerte, mami Ay, no te pongas tú tan triste Porque mi corazón a mí se va a morir, sí, oh, sí Ay, no te pongas tú tan triste Porque mi corazón a mí se va a morir, sí, oh, sí Ay, no te más se la mata Porque te prometo no te pasa nada, sí Ay, no te más se la mata